Agua potable e inversión privada En el Perú hay más de 10 millones de peruanos y 300.000 limeños sin ningún tipo de acceso al agua potable. Semejante situación nos lleva a preguntarnos por qué a pesar del crecimiento económico, casi un tercio del país no tiene acceso al agua potable. La respuesta está en la ineficiencia e ineficacia de un estado que ha fracasado en otorgar agua potable y saneamiento para millones de peruanos. Hoy el estado es el propietario de las 52 empresas prestadoras de servicios EPS que otorgan agua potable a todos los peruanos así como de sedapal. Informes y análisis técnicos señalan que las 52 EPS se encuentran en bancarrota financiera, otorgan un pésimo servicio y tienen serios problemas de gestión. En el 2015 la cobertura total del servicio de estas empresas prestadoras de servicios alcanzó alrededor del 75% de la población, mientras que en Chile y Argentina, países que apostaron por la gestión privada del agua potable, la cobertura, sobrepasa el 98%. Además, el nivel de endeudamiento de las mencionadas empresas entre el 2006 y 2015 pasó de 60% a 148% en tanto que en Estados Unidos, por ejemplo, es del 40%. La deficiente gestión financiera de las EPS se debe a que casi la mitad de conexiones en el Perú no registran de manera adecuada los consumos de agua potable, micromedición, a la gran cantidad de agua no facturada y a la incapacidad para medir adecuadamente el agua distribuida. Si el fracaso del Estado es tan clamoroso, ¿por qué entonces no se permite que el sector privado gestione el agua potable y el saneamiento? La respuesta es simple, porque políticos, autoridades y burócratas se han dejado arrastrar por la falsa narrativa que sostiene que la purificación, el almacenamiento y transporte del agua potable no genera costos. La inversión privada es necesaria para resolver el problema del acceso del agua potable para millones de peruanos.